¡Tanto Hernández! ¡Otra bendición! ¡Ésodo 1414! Tú tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, 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 tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, Dios está en el proceso. Divorcio que quiere acabar, matrimonio que Dios te entregó, quédate quieto y verás que en Jehová, sé que triunfe la luz de su amor. Lléveselo pa' su casa morir, los médicos no pueden hacer más. No aparece el Dios de David, darle fin a aquella enfermedad. Y tú, tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, 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 tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, Dios está en el proceso. Ella quería quedar embarazada, pero eres téril, le dijo el doctor. Quieres su signo y dice que este año, Jesucristo le da su bendición. Tú y yo solo tenemos que creer y no dejar de clamarle con fe. De los milagros se encarga el Señor, tú tranquilito y no tengas temor. Tú, tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, 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 tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, Dios está en el proceso. Miguel Ángel Borja, viene con pecado, viene para Cristo, más bendecido que nunca. Tú, tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, Dios está en el proceso. Se fue en la cárcel porque era un ladrón, su madre una gran sierva de Jesús. Se fue en la cárcel, conoció al Señor, y hoy es pastor, pregonero de luz. Lázaro tenía cuatro días de muerto, que ayer le dijeron al Señor. Venga pa' afuera, le dijo el maestro, y el muerto vivo del hueco salió. Tú y yo solo tenemos que creer y no dejar de clamarle con fe. De los milagros se encarga el Señor, tú tranquilito y no tengas temor. Tú, tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, 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 tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, Dios está en el proceso. Rafa, el polo y Hernán Ahumada, con la guía del Espíritu Santo. Dios con nosotros y nosotros con Dios. 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 Ora y quédate quieto, ora y quédate quieto, quédate quieto, tú tranquilito, métete en la intimidad con Dios. Ora y quédate quieto, ora y quédate quieto, métete en la intimidad con Dios. Métete en la intimidad con Dios. Dios con nosotros y nosotros 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 con Dios. Tú tranquilito, quédate quieto, Dios con nosotros y en contra de nosotros. Tú tranquilito, quédate quieto, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ahí quédate quieto, por ahí quédate quieto, métete en la intimidad con Dios, métete en la intimidad con Dios. Por ahí quédate quieto, por ahí quédate quieto, métete en la intimidad con Dios, métete en la intimidad con Dios. Tú tranquilo, que Dios está contigo, tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Tú, 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 tranquilo, que Dios está contigo Quédate quieto, Dios está en el proceso